bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor william jiménez hoy llegamos al final de la serie un recuerdo para cada momento vamos a estar hablando del tema celebra tus victorias y hemos estado leyendo el salmo 77 11 que dice me acordaré de las obras de jehová si haré yo memoria de tus maravillas antiguas la bendición de tener un recuerdo para cada momento que pasamos en la vida es que siempre vamos a tener un argumento de fe sabe que un argumento es aquello que usan los abogados para refutar o para afirmar algo de un comportamiento de su cliente bueno cuando tenemos memoria de cada situación que ha pasado en nuestra vida donde hemos alcanzado una victoria en dios le vamos a decir a satanás cuando él venga sobre nosotros para mentirnos y decirnos que dios nos ha abandonado cuando él venga para decirte que hay personas a las cuales dios prefiere y que tú no eres una de ellas cuando él venga a poner tristeza y depresión en tu corazón y a llenar tus pensamientos de montones de cosas negativas tú vas a tener un argumento y le vas a decir yo he vencido en el pasado y vas a empezar a celebrar las victorias vas a empezar a celebrar tu sanidad la provisión económica la armonía de tu casa tu matrimonio que fue arreglado por dios y vas a empezar a hacer fiesta en medio de tu desierto así como lo hizo el pueblo de israel y esa será la única manera en que tú vencerás toda negatividad un recuerdo para cada momento nos viene a traer esperanza nos viene a traer fe y nos viene a traer una confianza en dios que va a ser inquebrantable yo tengo un recuerdo para cada momento a veces estoy pasando por diferentes cosas traigo a través del espíritu santo ese recuerdo a mi vida y me voy inmediatamente a orarle a dios y le digo señor te acuerdas cuando tú hiciste esto por mí y yo le digo señor yo sé que tú lo puedes hacer nuevamente en mi vida y empiezo a darle gracias porque yo sé que él lo volverá a hacer si hoy estás pasando por algo difícil trae un recuerdo para este momento y tu fe aumentará y verás a dios en cada momento de tu vida esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor williamcr arroba gmail.com chau 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 Gracias por ver el video.